Trabajarse en el marco de una preocupación de todos, se quiere plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado.